La Policía Nacional Civil recibió una denuncia que dentro de un predio baldío ubicado en la lotificación San Andrés de San Martín, al parecer podría estar enterrado un cadáver. Según autoridades, el lugar es propicio para realizar este tipo de ilícitos y no descartan que dentro de este se pueden ubicar más cuerpos. No sabemos cuántas, pero sí, sé que hay. Y aquí supuestamente informaron, alguien cayó la sospecha y informó de parte de la policía y el debería no venir a verificar. Estamos en espera que vengan las entidades. Al lugar llegaron personas buscando a un familiar que desapareció el pasado 7 de febrero en una comunidad cercana. Él salió como a las 10 de la noche en una bicicleta a comprar, pero no sabemos. Lo hemos buscado en varias partes, en la policía, en los hospitales, y no lo hemos encontrado. Él trabajaba, él trabajaba, pero él nunca nos había dicho alguna cosa. Él decía, yo salgo porque no debo nada, decía él lo que decía él. A comprar salió. ¿Y de ahí? No, ya no llegó. ¿Y es de ese momento que lo están buscando? Sí. ¿Y la policía qué les ha dicho? ¿La Fiscalía? No, no, no saben nada. Todas partes lo fuimos a buscar ya. Al cierre de esta nota no se habían hecho presente al laboratorio de la PNC, Fiscalía, ni Medicina Legal. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Kevin Baquerano, Noticias Controvisión. No, no sé si billete. ¿Por qué, el señor bello? Gracias por ver el video.